¡Gracias! Persona policial presenta su moletería. Sí, ahora está todo cambiado. El puente es el mismo. Este edificio en donde estoy sentado, aunque este asiento no, es el mismo. Construido por los ingleses en los primeros tiempos hasta que Perón los expropió. Y esta estación, emblemática para mí porque aquí nací yo. En santos lugares. ¿Por acá abordamos con mamá, con papá? Por acá veníamos como model a pasar, a ver pasar a mi papá en tren. Que era guarda de este ferrocarril. Guarda de encomiendas. Y a veces guarda también de local, de picarboletos. Ahora hay estaciones nuevas, pero dejaron los cascos de las viejas estaciones remodeladas. Muy bonitas estaciones, por otra parte. Con bordes originales, columnas originales de madera. Como esta. No es esto nostalgia, sino revisionismo. Revisionismo para que cuando... Cuando... Cuando alguien busque algo sobre mí. Encuentre estas cosas y sepa... Que yo nací... En santos lugares, que también se llama Lourdes.